No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y aquí más No me queda más que guardarme en mi del amor y brindarme en mi felicidad No me queda más que tu regreso es herida, una imposibilidad Y es lo que muere amor, lo que olvidas, lo que dices que nunca pasó Es el paso, es el recuerdo de mi vida Y hoy en día habrás esperanza en el fondo de mi alma Y un día te quedarás tú conmigo Me acordaba la ilusión que le encantaba el corazón Y con el franquillo en sí me quedé como un buen amigo Y aunque dirige enamorada y totalmente equivocada No me importa Hoy en día tienes amor Hoy en día te lo más lleno, el más grande amor No pienso que no renuncies para mí Vuelo a ti No pienso que no renuncies para mí